Transcurrían poco más de 20 minutos cuando lo que debía ser una fiesta deportiva derivó en esto. Batalla campal entre grupos de asistentes al duelo de la tradicional recopa que disputaban Carlos Ditborn y Juventudes de América en Penco. Agresiones que quedaron registradas en las imágenes de esta transmisión en vivo, también los momentos de tensión que vivió el equipo que relataba el encuentro. En total fueron dos disparos realizados por un sujeto que ya estaría identificado al interior de una cancha en la que había familias. Le dieron roja y después dieron roja a otro jugador de los otros, del local, y el que salió primero vino a enfrentar al otro niño y ahí empezó la pelea. Abrimos el portón y lo vinimos a esconder aquí adentro de la cancha porque los balazos fueron afuera. Todo ocurrió al interior de la cancha Baquedano de Penco luego que el árbitro decidió suspender el encuentro porque no habían condiciones de seguridad, los vecinos aún están impactados. Casi todos los fines de semana hay partidos, pero que ocurra lo que ocurre ayer no. Cuando hay barras rivales, como en todas partes suele pasar eso. Yo no sé qué está pasando acá, que estamos en peligro. Pese a la violencia que se vivió al interior de esta cancha de fútbol, nadie denunció los hechos a carabineros. Tampoco se reportaron personas heridas ni detenidos. Actualmente no hemos recibido ningún tipo de denuncias relacionadas al hecho. Sin embargo, carabineros fuselantes se entran con los señores del ministerio público. Un nuevo incidente que recuerda a otros episodios de violencia en el fútbol amateur. En Los Ángeles, un joven de 20 años murió en septiembre de 2022 luego de recibir tres disparos durante un encuentro deportivo en el sector rural de Birkenco. Ahora, tras el último incidente, se inició una investigación también. Se analiza qué medidas tomar, porque en este caso se trataba de un partido jugado en Penco, pero que era organizado por una asociación de Concepción. Es una actividad que no es municipal. En un recinto que no es municipal, organizado por asociaciones de fútbol. Un campeonato particular, de la cual no se tenía conocimiento. Por mí, estos campeonatos así nos deberíamos, digamos, permitirlo más acá en Penco. Pese a nuestra insistencia, no obtuvimos respuesta por parte de la Asociación de Fútbol Amateur de Concepción y organizadores de la Recopa, mientras se analizan eventuales sanciones a los clubes tras las agresiones y los disparos que se registraron en esta cancha. ¡Gracias! ¡Gracias!